Las obras del futuro Jardín del Coso han comenzado con la colocación de la primera piedra por parte del presidente de la comunidad autónoma, que aprovechó su visita a la inauguración de la nueva oficina de turismo para conocer el proyecto. Yo creo que es muy bonita la idea, es un oasis, no son unos jardines dentro de un casco, un oasis urbano, lo cual ya nos da idea de la genialidad del proyecto en sí mismo y también de la envergadura. Estamos hablando de unas dimensiones realmente espectaculares, tendrán la oportunidad de verlo ahora cuando nos desplacemos a hacer el recorrido pertinente y aparte de todo la belleza dentro de la belleza en sí misma que ya implica el propio casco urbano de Cengín. Si a ello sumamos un edificio también singular, un edificio interesante en donde habrán actividades de usos múltiples pero enfocadas fundamentalmente a lo cultural, yo creo que estamos dándole sentido y contenido a un proyecto de tanta trascendencia. El proyecto supondrá un cambio muy importante para esta zona de Cengín y permitirá la reutilización de las aguas pluviales y de las aguas sucias de la parte alta del casco antiguo. Invertir dinero en el casco antiguo de Cengín es invertir en futuro y sobre todo invertir en buscar otras oportunidades de trabajo para nuestra gente. Hoy que tan difícil está la cosa y que tantos parados hay, pues pensar que pueda crear puestos de trabajo en comercio, en artesanía, en turismo, en gastronomía, en hoteles, en restaurantes, pues la verdad es que yo creo que hay que buscar las oportunidades por cualquier sitio. Las obras han contado con una inversión de casi 4 millones de euros, de las cuales 3 millones y medio han sido aportados por la comunidad autónoma.